No me te calla aquí a todos, eh. Sí, 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 una cosa. Bueno, pues nada. Estamos acabando ya, nos quedan tres. Dos chicos y una chica. Así que vamos con unos chicos, con un chico, con unos chicos. Vamos con un chico, con el Benjamín de la edición. Pepe Tamarit. Sube para acá. ¿Cómo estás, Pepe? Bien. Bien. La semana pasada no lo tuvimos por aquí. Sí, que hoy yo creo que viene a darlo todo. ¿Qué vas a cantar, Pepe? Tanto la quería de Andy Lucas. Qué bonita esa canción. Me encanta esa canción, tan bonita. Bueno, pues nada, ya nada de nervios. Tú ya eres un veterano aquí, ¿vale? Aún quedan, aún quedan. Bueno, yo tengo un amigo que dice que cuando no quedan nervios, retírate y no cantes más. Bueno, pues nada, un fuerte aplauso para Pepe. Silencio, por favor. Mucha suerte, Pepe. Gracias. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nadar. Porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historia, historia que nunca quise ver acabar. Por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración. Por la que yo sufro, la musa de mi amor. Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nadar. Porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historia, historia que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo. Por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración. Por la que yo sufro, la musa de mi amor. Por la que yo sufro, la musa de mi amor. Tú la quería, tanto que yo. Por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración. Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería, tanto, tanto la quería Que por ella moría, y por ella yo moría Ella es la reina, reina de mi reino Por la que yo sufro, no, no